Vení Vení ¿Quién te llama? Pi-pi-pi-pi Hola Move los pies Ya que se cae Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Bien Dale, dale, dale Despacito, despacito, despacito Muy bien Bravo Bravo Con este le trago No, no mamita no Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Uy, no me da mal la pierna Agachadita, 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 agachadita ¡Hola! ¿Me sacas? ¡Lari! ¡Lari! ¡Hey! ¿Estás ocupada? ¡Lari! ¿Qué estás haciendo? ¡Lari! 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 ¿Eso te hiciste caca? ¡Lari! ¿Te hiciste? ¡Lari! 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 ¡Lari!